bueno bienvenidos bienvenidos a todos y retomamos otra vez estas estas sesiones que hay que agradecer al instituto navarro el deporte y juventud de formación en valores en el deporte y hoy en concreto pues nos toca hablar de el valor del compañerismo tenemos el mismo esquema de siempre haremos una introducción al concepto neurológico que haré yo ande hará un concepto o una aproximación desde la perspectiva pedagógica y luego haremos unas conclusiones y un caso práctico que está así de valor en concreto pues preferido a hablar como varios detalles sobre las situaciones que pueden hablar que puede manifestarse el común en el deporte entonces les parece empezamos con la perspectiva neurológica y bueno realmente la definición de de la academia española es el compañerismo es una armonía y una buena correspondencia entre compañeros pero en mi opinión es una definición tanto limitada o por lo menos que no expresa bien todo lo que es el compañerismo mi opinión no sólo es conseguir el mismo objetivo sino que implica comprender querer y ayudar al otro sin esperar nada a cambio y me gustaría poneros este vídeo porque yo creo que en este vídeo se define por exactamente lo que es lo vemos y seguimos bueno realmente es un vídeo en el que se ve ayer ahí que es jugador de la letra de vivao que estaba atravesando un proceso oncológico y estaba recibiendo terapia y bueno pues todo el resto de sus compañeros lleven sorpresa y todos pues se habían rapado la cabeza un poco mostrándole el compañerismo ayer ahí además bueno yo he tenido la oportunidad de hablar con gira y en relación a este a esta circunstancia y bueno pues eso es algo que realmente le marcó entonces si queréis vamos a la siguiente y entonces realmente el compañerismo es comprender que ayudar al otro sin esperar nada a cambio y digamos que tiene dos partes que una parte a que sería el compañero que presta la ayuda por así decir y una parte de que es el que recibe la ayuda entonces realmente presta la ayuda es el que tiene que comprender es el que tiene que querer el que tiene que ayudar y que no tiene que esperar nada a cambio y realmente la parte b es el que recibe la ayuda con lo cual de la definición o de esta definición que yo he puesto la mayor importancia del compañerismo es el que brinda la ayuda más que el que recibe la ayuda entonces vamos a ir viendo un poco cómo funciona el cerebro y cada uno de estos apartados entonces en relación a comprender cómo comprende nuestro cerebro bueno pues nos pasamos a la siguiente nuestro cerebro para comprender bien en una situación y esto es importante porque necesita comprender bien que coge información sensitiva información de un contexto grupal información en un contexto individual y en base a eso emite una respuesta es la información sensitiva es muy fácil porque tenemos muy fácil de explicar desde el punto de vista neurológico que nuestro cerebro recibe información pero de relación al contexto grupal no es tan fácil porque influye mucho la opinión del grupo entonces aquí me voy a referir siempre al vídeo que hemos visto claramente la opinión del grupo es que había que ayudar a un compañero o querían ayudar a un compañero y a una situación en la que el grupo estaba totalmente unido pero hay veces que la opinión del grupo no es siempre al 100% más extremos sea el caso pues probablemente mayor sea la unión del grupo y pero sí que es verdad que el contexto grupal muchas veces depende de las circunstancias ocurridas por ejemplo si nos enfrentamos como entrenadores a un nuevo grupo y entramos a mitad de temporada pues quizás todo con todas las circunstancias en ese primer bloque de la temporada pues pueden modificar una respuesta o una comprensión me puede parecer muy lógico que haya que recoger el material y que no siempre tienen que ser los mismos pero si llevan toda la temporada que si no recoger un nuevo pues igual es a este contexto grupal mariano depende también de la dinámica positiva o negativa todos tenemos experiencias de que cuando las cosas van bien todo es más fácil depende también de la posición de la afectada en el grupo a qué me refiero con eso no es lo mismo por ejemplo que la persona que haya que debiera ser lo mismo pero la realidad es que no es lo mismo si hay que brindar hay que mostrar ese compañerismo con el capitán por ejemplo o con un recién llegado no pues esas circunstancias debemos comprenderlo bien a la hora de establecer el compañerismo y luego a nivel individual yo evidentemente cada uno tiene su opinión o sea nuestra opinión en relación a por ejemplo si un compañero necesita ayuda pues igual puede ser que yo crea que un compañero necesita ayuda y otro miembro del equipo pues perciba que no necesita ayuda por ejemplo depende mucho de las circunstancias vividas depende mucho de la repercusión que vaya a tener para mí y si el hecho de que yo me manifieste o perciba la ayuda compañera pues puede incurrir en que en que yo pueda jugar menos aunque puede variar depende de la posición que yo tenga en el grupo también y esto en el día a día con el equipo y tienen que percibir esas cosas y tienen una una responsabilidad un tanto mayor que el resto del equipo no es digamos que nuestro cerebro coge información de todas estas y emite una respuesta de diapositiva vemos como además existe un grupo de neuronas que son las neuronas muy importante que por lo menos haya alguien en el grupo que sea capaz de detectar que hay y la falta de compañerismo o que se necesitan compañeros las neuronas en espejo son un grupo de neuronas que nos permiten entender lo que sienten y piensan los demás es decir sobrepasa el razonamiento que añade el sentimiento no puedo y con estas imágenes que expongo a nivel individual yo puedo dar pues que la persona de que está tomándose la espalda pues que tiene un dolor y realmente no sé nada incluso yo puedo sentir que va a tener un dolor o puedo sentir que la persona del medio se va a sentir mal porque le están que se siente señalado y eso lo generan las neuronas en espejo es decir ya no sólo es que yo deduzca que como le están que como tiene la mano porque la mano ahí ese gesto podría corresponder muchas cosas pero mis neuronas en espejo me hacen sentir incluso que los ha visto incluso las neuronas en espejo y eso es algo que nos diferencia mucho del resto de animales nos permite establecer proyecciones en el futuro en base a lo que siente la persona entonces a nivel deportivo si yo soy capaz de entender que por lo que está pasando este compañero mío va a tener una repercusión en el futuro y yo soy capaz de de ayudarle pues eso es una grandísima ventaja respecto a atrás esto entonces tenemos que saber siempre que existen esas neuronas en el espejo además si pasamos a la siguiente esas neuronas en espejo nos ayudan es decir si yo soy capaz de transmitirlo al grupo pues todo el grupo como también tienen neuronas en espejo van a sentirse cómodos entre comillas con lo que yo estoy poniendo que realmente es algo entonces pero hay que tener en cuenta que os he dicho que pasa del razonamiento al sentimiento ojo porque no todos sentimos igual ni todos comprendemos igual entonces es uno de los problemas que tiene el compañerismo que antes mencionaba a veces no todo el mundo percibe igual que yo percibo yo tengo que tratar de ser compañero con lo que yo percibo porque si no estaría un poco engañándome y no sería real es decir si yo creo que fulanito no necesita mi ayuda pues es y voy a brindarle la ayuda pues probablemente note mi falsedad porque yo quiero estar muy convencido de esas cosas porque si no el compañerismo puede demostrarse un poquito por eso lo yo de un compañerismo individualizado al mismo tiempo que comparte nos ayudan a que el grupo sienta lo mismo el siguiente aspecto de la definición es querer y aquí hay un pequeño pero gran tabú para hablar en relación al que todo el mundo lo enfoca inclinado hacia el sentimiento del que bueno los grupos sobre todo determinadas edades determinadas edades y principalmente a cadetes juveniles etcétera sentimiento del querer un poco de lo ven un poco como otro tipo de más el sentimiento el amor no por así decir pero la realidad es que el querer es una emoción que permite coordinar acciones con otros acercando o sea acarreando una aceptación mutua anularse ni privar de la visión individualizada de las circunstancias y esto debiera ser la base del grupo deportivo y de la incluso de la competencia deportiva es decir tenemos que aceptar a todos y sabiendo que esto es algo individual que no podemos anular a los demás entonces en el querer en el cerebro se activan hasta 12 áreas cerebrales diferentes activan se activa el sistema de recompensa y se inhibe el sistema de la desconfianza por ejemplo se ve muy claro cuando tú manejas un grupo que es un equipo prácticamente todos confían en sí en sí y desde luego confían mucho más en el equipo contrario serían capaces y eso es gracias al compañerismo yo no veo uno de los chavales que yo entreno contándole un problema a otro a uno de otro equipo pero sí que veo que a muchos los de su equipo se le contaría se activa no sólo la recompensa sino la se inhibe la desconfianza y eso es gracias por principalmente de dos mil otras mujeres como la serotonina que están encargados de la euforia de la sensación de la felicidad etcétera pero es importante que sólo ocurre si hay emoción volvemos a meter la emoción por el medio que no esperen es decir no hay que trabajar día a día y hay que el ver en el grupo en los entrenamientos tener en cuenta que bueno depende de los sentimientos cada uno pero entreno en cadetes pero tres días por semana y el partido son cuatro días con el grupo eso es mucho tiempo y mucho mucha capacidad para poder aumentar el compañerismo y luego conforme más se potencia más apetece el grupo que está coordinado y que está unido si pueden entrenar cuatro días prefieren y es importante que debe existir reciprocidad del equipo también tiene que recibir no podemos dejar solo que uno de y no reciba entonces pero ojo porque en la siguiente el querer de diapositiva tenemos el riesgo de que mucho querer puede hacer perder la perspectiva de la realidad es decir y pongo un ejemplo y tengo un compañero que en un partido el árbitro o les pierde los papeles yo tengo que ser coherente tengo que decir la realidad pero si le quiero mucho a ese compañero puedo perder la perspectiva de la realidad puede ser que mi cerebro esté entre comillas tan cerrado por eso que no sea capaz de reconocer el fallo de la persona que yo quiero siempre cuesta mucho más eso lo que decía tiene existir un mínimo para todos los grupos no sólo para algunos y es vital para poder querer que el resto de la definición se cumpla o sea no puedo querer sin comprender hablando de compañerismo no puedo querer sin ayudar porque así si realmente quiero a mi compañero le tengo que ayudar no el siguiente aspecto de la definición es ayudar y aquí nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para ayudar y si no fijaros que un recién nacido pues que tardará 67 años en poder ser poder ser algo independiente de animales pues prácticamente son independientes a los que necesitamos nuestro cerebro está diseñado para eso y no nos cuesta ayudar y además la ayuda está demostradísimo que tiene un beneficio para el destinatario pero también para el que ofrece la ayuda de hecho para el que ofrece la ayuda aumenta el área de recompensa la actividad en el área de recompensa es decir nos sentimos bien cuando ayudamos ayuda es eficaz nos sentimos mucho mejor todavía y eso nos ponen en sobredicho de querer volver a ayudar se ha visto también que cuando ayudamos disminuimos nuestro nivel de estrés y bueno hay muchos ejemplos de deportistas profesionales en sus sus ratos libres se vuelcan en ayudar a los demás y eso evidentemente es bueno para nosotros pero muchos de ellos no tienen ni que se sepa pero es porque les reduce se les sienta bien reduce de tres etcétera aumenta el vínculo entre los involucrados y eso es muy importante a nivel del grupo o sea que un miembro de nuestro grupo de nuestro equipo activa que el grupo le ayuda fortalece la unión del grupo y también para el que presta la ayuda aumenta la autoestima si yo soy capaz de ayudar a mi compañero no sólo mi compañero se va a sentir más bien sino que encima yo voy a tener una mayor autoestima y evidentemente de la definición este es el aspecto más importante para el compañero al que ayudamos el único aspecto donde él realmente está involucrado genera muchas emociones puede generar un poco de frustración del ayudante porque muchas veces hay personas a las que les cuesta recibir ayuda compañeros a los que le cuesta reconocer que necesitan ayuda y otros que literalmente no no todo el mundo quiere ayuda o por lo menos no todos de la misma manera es muy importante conocer la perspectiva de la persona que vamos a ayudar decía que yo tuve la oportunidad de hablar con gerai y gerai en este sentido es una parte tiene una personalidad que realmente no es muy de abrirse a los demás y los gestos estos evidentemente los agradece pero pero hay gente que prefiere estar unido con los que tiene más cerca o hay gente que al contrario que prefiere no involucra a los que tienen más cerca y prefiere estar en el grupo en el equipo y eso hay que ser capaces de detectar entonces en la siguiente vemos que hay que tener cuidado a la hora de ayudar por la diversidad del receptor no hay que forzar la situación y no hay que saturar al receptor una cosa es ayudar y otra cosa es perdernos la ayuda o por ejemplo imaginaros en un grupo de 19 que los 19 le hagan lo mismo le digan lo mismo que recibe la ayuda pues se satura no y por último la última parte de la definición sin esperar nada y esto es uno de los aspectos más difíciles y que mayor necesidad tiene de la base del concepto de compañerismo nuestro forma de funcionar nuestro cerebro funciona por el sistema de recompensa nosotros queremos estudiamos porque queremos obtener un título con saturo lo que queremos jugar el fin de semana hacemos deporte porque además queremos batir nuestro récord etcétera no es el concepto de compañerismo esto debiera estar eliminado en su manera más en su parte más básica no podemos prestar ayuda o querer y comprender esperando que nos devuelvan evidentemente que nos lo devolverán pero no puede ser nuestra espera no podemos esperar eso y salvo que eso es muy difícil porque es muy difícil callar el sistema de recompensa prácticamente todo nuestro día funciona día a día sin embargo a mayor problema mayor facilidad cuanto mayor sea el problema por ejemplo problemas serios como el de yeray o problemas serios que seguro que se toca manejar en algún equipo y nunca vas a encontrar dificultad que el grupo responda con un compañero incluso aunque haya redencia si cuando el problema es serio el equipo responde y también es verdad que a menor afectación individual también es más fácil es decir cuanto más mayor sea la respuesta del grupo y menor individual más fácil es que no esperar nada pero paradójicamente el no esperar nada a cambio activa nuestro sistema de recompensa es decir lo que decíamos antes cuando yo ayudo un compañero a mí sí o sea mi cerebro se le activa el área de recompensa y me presta a ayudarnos por eso si se cumple todo esto esto es un círculo vicioso que fortalece mucho el grupo y el compañerismo y que hay que tener cuidado en la siguiente diapositiva para para que esto sea bien pues que hay veces que de manera inconsciente esto de no esperar nada a cambio no se cumple entonces digamos que es como una simulación de no esperar nada a cambio pero cuando realmente se está esperando local porque es muy difícil a callar el sistema de recompensa y yo creo que esto es el aspecto de la perspectiva neumológica en la siguiente pues ya ander la siguiente nos pasa a hablar de la perspectiva pedagógica vale bueno pues muchas gracias manu hola a todas y a todos aquí estamos de nuevo y como bien ha dicho manu bueno yo me voy a encargar de la perspectiva pedagógica de este valor que nos toca este mes que es el compañerismo bueno contaros aquí he hecho una recapitulación de titulares lo primero que hice para ponerme a presentar a preparar esta presentación google compañerismo deporte y me alucinó me pareció significativo la gran cantidad de titulares que hay que hacen referencia a la relación directa por supuesto obvia que hay entre compañerismo y el deporte y todos todos estos titulares hacían referencia a esta vinculación desde una perspectiva positiva de cómo mediante el deporte se desarrollan valores que por supuesto es algo que para eso aquí estamos pero me sorprendió el gran número de referencias que había al respecto del compañerismo un poco manu ya lo ha explicado prácticamente todo pero un poco el concepto del compañerismo lo que significa yendo un poco la etimología al origen de la palabra de latín compañer significa compañía y la terminación mismo hace referencia a la actitud por lo que con el compañerismo como bien ha dicho manu hace referencia a eso a esa actitud de compañía de cada persona hacia las otras personas no ese vínculo esa situación de armonía y buena correspondencia entre compañeros y compañeras es un sentimiento de unidad que surge entre los integrantes y las integrantes de grupo de una comunidad determinada importante yo creo que diferenciar la amistad y compañerismo porque sobre todo en el contexto deportivo desde mi punto de vista hace falta que todos los jugadores y todas las jugadoras sean amigos y amigas personalmente creo que no hace falta que sean compañeros y compañeras si las dos son relaciones de tipo voluntarias pero tienen unas pequeñas diferencias que explicar las continuación en cuanto a la amistad una relación de amistad se prolonga múltiples contextos no sé no se queda limitado a un único contexto es una relación más amplia que el compañerismo y por último es una relación que va más a largo plazo que el compañerismo por otro lado el compañerismo como viene dicho hecho referencia se limita a un contexto determinado como podría ser en este caso el deporte son unas relaciones más débiles comparando con las de la amistad y digamos que es como el pase el paso previo para para llegar a una relación de amistad no es como la forma preliminar de la amistad y según referencias que he consultado es común que en el contexto deportivo sobre todo en la competición a materia profesional sea necesaria esta esta relación entre los jugadores o las jugadoras o los deportistas y las deportistas una cita de un filósofo que hace referencia que el compañerismo no siempre es amistad pero la amistad siempre es compañerismo bueno y claro que nos viene a interesar en este caso desde la perspectiva pedagógica es cómo o cuál es la principal vía para potenciar el compañerismo en los contextos deportivos y por supuesto la forma más eficaz son el empleo de técnicas cooperativas si habéis sido de las anteriores exposiciones que hemos hecho manu y yo el aprendizaje cooperativo es una técnica a la que yo le he hecho mucha referencia y es que es una de las más eficaces para el desarrollo de valores en las personas en la tesis doctoral que hice yo sobre educación en valores la la estrategia o la metodología o la técnica de intervención la principal y la más empleada y la que la literatura defiende que es como la más la más eficaz vuelvo a repetir la palabra es esta no específicamente en el contexto deportivo pero sí que hay referencias al respecto en trabajos a nivel nacional e internacional entonces estas técnicas cooperativas mediante estas técnicas se pueden mejorar las habilidades motrices básicas digamos pues el desarrollo de las habilidades deportivas motrices básicas pero también no tenemos que olvidar que a través de estas técnicas cooperativas mejoraremos el rendimiento deportivo pero también se aprenderá a trabajar juntos a la responsabilidad del grupo veremos lo positivo de recibir feedbacks de los compañeros y las compañeras desarrollaremos la cooperación una serie de habilidades sociales específicas como respeto a la igualdad muchos de los valores de los que hemos venido hablando y es que todo esto si nos damos cuenta está relacionado directamente con el compañerismo son habilidades directamente relacionadas con este valor que nos toca hablar este mes en cuanto a evidencias de evidencias científicas perdón como os he dicho hay muchos trabajos que hacen referencia a esta relación de las técnicas cooperativas como forma principal de desarrollo del compañerismo y es que en este apartado a mí lo que me gustaría decir es que lo que me pasó en la tesis doctoral es que mi tesis doctoral la lleva a cabo en el contexto escolar pero muchos profesores y muchas profesoras claro su prioridad es el rendimiento académico de los alumnos y las alumnas digamos que el desarrollo de una serie de habilidades blandas entre comillas las soft skills como que no les importa tanto pero claro yo creo que hay que ir un poco más allá bueno creo no es que hay que ir más allá hay evidencias de que hay que ir más allá porque lo que es la literatura demuestra es que mediante el desarrollo de estas habilidades se consiguen mejoras en este caso en el contexto escolar escolar perdón del rendimiento académico pues esto es totalmente extrapolable o replicable en el contexto deportivo porque hay muchos trabajos que apuntan directamente a que trabajando habilidades digamos sociales valores o en este caso el compañerismo mejoraremos digamos el desarrollo personal pero también el desarrollo deportivo de estas personas las técnicas cooperativas en principio el objetivo principal de estas técnicas es que pretenden superarlo la tradicional estructura individualidad individual y competitiva no digamos históricamente característica del contexto deportivo es una forma en la que todos y todas progresan en el ámbito deportivo cada persona al nivel que pueda de la misma manera tiene que progresar el grupo porque esto es un trabajo individual pero al final es si el deporte que se practica es en grupo es un avance un desarrollo a nivel grupal el trabajo cooperativo no suprime no anula la responsabilidad individual en el compromiso personal en el compromiso personal perdón se sustituye por trabajo personal dentro de un equipo que es importante esto porque está claro que para trabajar en grupo es importante que previo a ello haya habido un trabajo individual se generan relaciones constructivas y se fomenta la ayuda mutua la cooperación el trabajo en equipo etcétera estas técnicas cooperativas no implican trabajar siempre en grupo porque el trabajo individual como bien antes mano ha hecho referencia y yo ya he hecho referencia a este aspecto el trabajo individual es muy importante y tampoco implican estas técnicas que siempre se trabaja en el mismo grupo porque trabajar siempre con diferentes personas hacen que todo el proceso de aprendizaje desarrollo de habilidades deportivas sea mucho más rico qué condiciones se tienen que dar para que se puedan aplicar estas técnicas cooperativas que digamos que potencian el desarrollo del compañerismo no en cuanto a los agrupamientos cuando se llevan a cabo los agrupamientos en los equipos es interesante incluir las destrezas físicas en este caso en el contexto deportivo como criterio de heterogeneidad de heterogeneidad es interesante que los grupos que se hagan sean heterogéneos con respecto a determinadas habilidades para que entre ellos seguidas se enseñen aprendan y además que es que muchas veces un mismo deportista es un tiene un correcto desarrollo en una determinada habilidad pero su compañero en esa no es tan bueno entonces uno le ayuda en otra cosa otro le ayuda en otra entonces al final es como una relación recíproca entre entre las personas que forman el grupo los acuerdos de convivencia de esto ya he hablado en otras ocasiones y es que es muy importante cuando se aplican las técnicas cooperativas hacer llevar a cabo este proceso de digamos la normativa pero la normativa el concepto normativa cuando tiene unas connotaciones que no van en esta misma línea de intervención entonces les llaman acuerdos de convivencia y son acuerdos que se llevan a cabo por parte de todos los integrantes integrantes y todas las integrantes de la comunidad o del contexto deportivo del equipo o de la federación o de lo que sea y los roles cooperativos es muy importante antes ya ha dicho Manu que no todas las personas van a hacer las mismas cosas siempre es importante que distribuir los roles y que esos roles vayan variando en este caso por ejemplo deberíamos digamos atribuir el rol de responsable de mantenimiento a cinco personas del equipo estas personas van a ocupar de organizar y supervisar la recogida la devolución de los materiales por ejemplo el coordinador o coordinadora pues esta persona dirigirá las actividades que realiza el equipo garantizando los turnos de participación el supervisor o supervisora garantizará que todas las personas durante el entrenamiento estén haciendo lo que les toca hacer y por último por las relaciones públicas que se comunica con el entrenador o la entrenadora con otros grupos otros equipos etc. es importante como hemos dicho que estos roles vayan pasado equis tiempo que vayan rotando qué técnicas a nivel concreto no que cómo podemos hacer esto para mejorar este compañerismo que venimos diciendo bueno pues en la referencia esta información al consejo de un artículo que hace referencia a las técnicas cooperativas como digamos como estrategia principal para el desarrollo del compañerismo que la referencia está en un par de diapositivas anteriores y bueno una de las técnicas se llama aprendiendo juntos, juntas y es que es como un poco transversal esta técnica y es en la insistencia por parte del entrenador, de la entrenadora de la persona responsable de que sin la colaboración de todos y todas nos alcanzará el objetivo propuesto o encomendado recordando algunas conductas que facilitan esta acción, la de conseguir el objetivo otra técnica, el coaching deportivo bueno el concepto coaching está muy extendido hoy en día, quizás demasiado esto es una opinión personal primera pauta digamos de esta técnica es que los jugadores y jugadoras que lo hagan bien que una determinada acción lo hagan bien se convertirán en personas que evalúen o valoren a sus compañeros y compañeras pero no bajo sus propios criterios sino que el profesor, profesora, docente, entrenador o quien fuera les va a entregar una rúbrica de evaluación de esa acción determinada que esa persona ya ha conseguido realizar para que vaya siempre desde la perspectiva de la ayuda de que yo esto lo hago bien y seguramente pueda decir en que puedes mejorar para que tú también puedas hacerlo porque seguramente esta semana tú estás en ese papel pero la semana siguiente cuando haya que llevar a cabo otra actividad o el desarrollo de otra habilidad sea el papel sea contrario y el que digamos era el que enseñaba o la que enseñaba va a pasar a ser el que aprenda o la que aprenda la demostración silenciosa, esta es muy curiosa porque es como que de repente el entrenador o entrenadora realizar acciones sin hablar, entonces es muy curioso si esto se hace porque ves como los chavales y las chavalas en este caso por ejemplo imaginaos un grupo de un equipo de baloncesto en el que el entrenador o entrenadora empieza a realizar acciones sin haber dicho nada en reaccionarias es muy curioso las reacciones y como mayoritariamente siempre la respuesta que dan los chavales, chavalas o los deportistas, las deportistas siempre es, la mayoría de las veces perdón, es a nivel grupal La enseñanza recíproca, este planteamiento divide a las personas de dos en dos y lo que consiste en que una persona ejecute la tarea mientras la otra la observa y le corrige posibles errores o aspectos a mejorar Piensa, comparte, actúa esta es un poco más específica porque hace falta buscar un desafío cooperativo algo más concreto que vaya en esta línea y lo que se busca es que haya una reflexión individual que cada persona piense su propia digamos solución ante el desafío pero después en pequeños grupos se pongan común se pongan en común todas las opciones que haya si el grupo está formado por cinco personas debería haber cinco opciones distintas de resolver ese desafío se prueban, se debaten y por último digamos que se escoge la opción más eficaz La estructura cooperativa Gisgau, también conocida como la del rompecabezas esta me acuerdo que en la primera de las sesiones que tuvimos de las charlas de un valor al mes hice referencia a esta técnica y es que es muy interesante bueno, el origen es en unas aulas en Texas en los años 70 un profesor pues veía que en las aulas digamos que había mucha básicamente mucho clasismo ¿no? y había pues un grupo de jóvenes blancos, un grupo afroamericanos, un grupo de hispanos entonces veía que no interactuaban nada entre ellos y ellas lo que propuso es esta estrategia o esta intervención y lo que consiguió fue garantizar que entre ellos y ellas se mezclaran y que aprenderán todos de todas ¿no? y esto es para un contexto deportivo totalmente replicable en este caso cada persona, cada individuo asume la responsabilidad de una porción de contenido de una sesión determinada por ejemplo de entrenamiento de fútbol para después compartirla con otras personas y crear una pues digamos una posible representación final conjunta que digamos que en este caso en esta imagen del rompecabezas que hay cuatro fichas cada ficha sería estaría formada por una persona o un grupo pequeño que se especializa en un área y después este conocimiento que generan especializado lo comparten con todas las demás personas el puedo y no puedo esta estrategia es muy interesante se coloca un mural dos columnas puedo, no puedo y distintas estrategias, habilidades que se vayan a trabajar en entrenamiento a lo largo del curso, a lo largo de la temporada, etc. esto es un ejemplo muy simple que he puesto meter un triple ¿puedo o no puedo? cogeremos post-it unas cartulinas, algo para poner los nombres de cada uno de nosotros y los iremos poniendo según la actividad que aparezca en la tabla diremos pues yo puedo hacerla, yo no puedo hacerla y entonces esto pues por ejemplo imagínate que tenemos entrenamiento dos veces a la semana pues martes y jueves, por los jueves la última media hora siempre vamos a a trabajar los aspectos de esta tabla hasta que todos y todas intentamos o hayamos intentado o podamos estar en la columna de puedo en todas las digamos las intervenciones que se propongan y en esa media última hora de todos los jueves los que por ejemplo meter un triple yo puedo, pero mi compañero Pedro no puede entonces en esa media hora de los jueves yo trabajaré con con Pedro para que pueda conseguir meter esos triples y por último la tutoría entre iguales esto es algo más teórico pero bueno se presenta un procedimiento muy específico parejas heterogéneas y esto consiste en que el alumnado que tenga un nivel superior pues que sea una categoría superior de vamos a poner fútbol pues imparta alguna sesión de formación o algo de una formación específica a compañeros y compañeras de categorías inferiores y ya hemos terminado con las técnicas pero lo más importante de todo esto es que después de que se apliquen todas estas técnicas es muy recomendable el llevar a cabo un proceso de evaluación de ver qué aspectos han ido bien qué aspectos han ido mal con el objetivo de que esos que han ido mal bueno, los que han ido bien mantenerlos y los que han ido mal siempre pensando en la mejora continua y en las siguientes aplicaciones de este tipo de estrategias los juegos deportivos cooperativos es importante que tengamos en cuenta que la intención principal de esto es desarrollar una cultura de deporte menos competitiva individualista que vaya en esta línea de desarrollar el compañerismo implica la interiorización de destrezas cooperativas y hace que mejoren las relaciones a partir de la promoción de la cohesión grupal y el compañerismo cómo se enseña a competir pues es complicado pero lo que es fundamental es saber tanto ganar como perder ganar con respeto perder sin rencor relativizar tanto la victoria como la derrota esto es fundamental a cualquier nivel a cualquier nivel que sea relativizar y por último valorar la participación por encima del resultado es importante que estas técnicas cooperativas se incorporen al ámbito deportivo en bueno absolutamente voy a decir absolutamente todas las áreas no estamos hablando de dejar hacer lo que ya se está haciendo sino de ver cómo se puede convertir esto que se hace desde una perspectiva cooperativa ¿no? pues digamos la preparación de las sesiones la orientación hacia la tarea la motivación la activación de conocimientos la presentación de los nuevos contenidos de las nuevas estrategias las nuevas ideas digamos todos estos aspectos ya se hacen vosotros y vosotras los hacéis en vuestras tareas deportivas pero es un poco ver cómo lo hago y si y cómo es la forma de hacerlo desde una perspectiva cooperativa ¿no? claro aquí voy a hacer referencia a un tema un tanto polémico supongo que es el de las trampas porque claro el deporte es una actividad pues que vinculada al juego ¿no? al placer el deporte es algo que de primeras pues que se practica con cierta facilidad no solo se ejercita el cuerpo sino que también pues implica asimilar la experiencia de una y el aprendizaje de una serie de habilidades ¿no? tanto motrices como sociales sin embargo pues así como se ejecutan actos sorprendentes relacionados en este caso por ejemplo con el compañerismo como os he citado antes algunos titulares de prensa pues también hay algunos deportistas y algunas deportistas que asombran de igual modo con trampas con agresiones y con engaños ¿no? ¿y qué es una trampa? pues una trampa es un comportamiento antisocial ¿no? que refleja una ausencia o disminución del juego limpio y una total falta de compañerismo hay dos constructos teóricos en relación a las trampas la trampa la trampa en sí la propia trampa que es un engaño con resultado exitoso que implica la búsqueda de ganancias ilegítimas violando las reglas la normativa del juego la ocultación de las intenciones reales ya que el engaño es fundamental y el engaño o la trampa solamente tiene éxito si la víctima digamos o el árbitro o la jueza o el juez cree que todo ha sido correcto en ese caso ya la trampa habrá sido exitosa y por otra parte tenemos la astucia en el deporte que son las acciones que afectan al espíritu del juego y que incluso pueden usar las propias reglas perdón para obtener digamos pues una ventaja incorrecta en este caso aquí he puesto unos materiales que el link de aquí a mano derecha son muy interesantes son una especie de tarjetones en los que se describen actos digamos en los que el compañerismo ha estado presente como son estos dos casos pero presentan también una serie de unos tarjetones en los que se describen historias en las que el compañerismo ha brillado por su ausencia ¿no? en este caso a mí me llama mucho la atención el caso del equipo paralímpico español de baloncesto que en las olimpiadas del año 2000 ganaron la medalla de oro pero haciendo trampa principalmente porque en el equipo había únicamente tres personas que cumplían el criterio ¿no? eso es lo que he entendido yo igual me estoy equivocando hay un documental que tengo pendiente en Filmin que se titula King Ray que cuenta toda esta historia pero como que en el grupo de jugadores únicamente cumplían la condición de tener un cierto grado de discapacidad de estar en esa situación de diversidad funcional únicamente lo cumplían tres de los jugadores y por otro lado pues en el boxeo también un ejemplo claro de falta de compañerismo es en este caso este boxeador que ocultó dentro de sus guantes vendas con yeso para 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 el combate digamos bueno en cuanto a las conclusiones os he querido poner aquí un pequeño corto que yo creo que no está tiempo a verlo para que veáis lo fácil que es con contenido audiovisual con una historia muy simple trabajar este tema el compañerismo y después explicaré cómo y dónde encontrar recursos para poder llevarlo a cabo vale le voy a dar al play a a a ah a a p a a ah in Bueno, lo interesante en este corto es ver un poco cómo actúan los diferentes personajes y cómo hacen frente a este problema que tienen de poder pasar por el puente. Y es curioso cómo después del visionado de este corto sería muy interesante hablar sobre las diferencias en cómo han actuado, por ejemplo, el conejo o el oso, con cuál de las intervenciones que han visto se ven más reflejados. Ahí también veríamos un poco la trampa, estar cortando la cuerda. Es muy interesante y además es que en internet hay muchos recursos de este tipo que se utilizan pero en contextos que igual no permiten extrapolarlo tanto a lo deportivo. Y es muy interesante que también en el ámbito deportivo se utilicen porque es muy beneficioso poder utilizar esto con chavales y chavalas. Y bueno, en este caso esto está orientado básicamente para edad escolar, pero también hay materiales que están orientados para personas adultas. Entonces, bueno, aquí vemos pues esa es la diferencia, ¿no? De cómo estos personajes pequeños pues han cooperado y han sido compañeros y han conseguido el objetivo que tenían, ¿no? Que era el de cruzar el puente. Vale, lo que os quería decir es que en internet hay muchísimo material para trabajar este tipo de valores. En este caso el compañerismo, si se pone en Google compañerismo y material audiovisual o cómo trabajarlo, etcétera, aparece como tal, digamos, lo que es el vídeo o el libro o el artículo, lo que sea. Y en muchas ocasiones se acompaña de unidades didácticas. Es una unidad didáctica para la persona que no sea del contexto escolar, pues bueno, es digamos como el folleto que acompaña al recurso audiovisual que estará compuesto por objetivos, contenidos, metodologías y actividades. Que son actividades que en internet es muy fácil encontrar y que acompañan estos recursos y que son verdaderamente útiles. Bueno, ya para terminar, cuestiones para la reflexión, pues que pueden dar pie al debate en vuestros equipos. Por ejemplo, pues eres de esas personas que ante el bajón, ante un momento de crisis en el partido, tiras hacia arriba de tus compañeros, de tus compañeras. Eres de los que empuja, de las que empuja el carro o bien de los que o las que van encima. Yo creo que son aspectos clave. Y por último, una cita de Michael Jordan, que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y ahora os dejo un momento con Manu para comentar el caso práctico. Sí, bueno, más que casos prácticos son posibles situaciones en las que, bueno, aparentemente hay una clara falta de compromiso y de compañerismo. Y, bueno, para que pensemos un poco o cada uno piense las posibilidades de acciones que tenemos. Entonces, bueno, pues en un equipo de club, pues un jugador que la semana que toca viajar, pues no viene a entrenar. Pues claramente hay una falta de compañerismo porque todos tienen que viajar. Por ejemplo, el jugador que cuando está sancionado para el fin de semana, pues no viene a entrenar. Yo creo que es muy importante el entrenamiento, como yo he dicho antes. Lo que decíamos, son tres días o dos días, dos días que cada uno entrene, pero es la base del compañerismo. Para que el partido pueda haber un compañerismo, la base para que el equipo funcione bien, estar en entrenamiento. Y creo que potenciar el entrenamiento, incluso primarlo por encima de la competición, es fundamental para el compañerismo. Luego, el jugador que sale de fiesta antes del partido, de hecho también en ciertas edades y en ciertas categorías, es un poco muy común. El jugador que, y esto es a mí algo que me preocupa más, un jugador que oculta una lección para jugar. Primero porque evidentemente es una falta de compañerismo. Segundo porque está poniendo en riesgo propia integridad. Y porque no está siendo honesto ni con él. Quizás en lesiones muy evidentes, es claro, pero a mí me ha tocado jugadores que tú sabes que no están bien, porque se ve en el entrenamiento y le preguntan si afirman y claramente están bien. Para ellos está bien, ¿no? Pues una de las cosas que se puede trabajar. Luego el tema de la recogida de materiales es algo muy marcado. Cuando dices, venga, recoger el material, siempre hay tres o cuatro que recogen el material. No de 19, siempre hay tres o cuatro. Pero, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, es la hora de las duchas. Que se tira media hora en la ducha y deja al compañero esperando para entrar a la ducha, ¿no? Bueno, son cosas, compañerismo, que yo creo que es bueno estar al tanto. No creo que sea muy conveniente el marcarlo. Pero sí, a veces, hacer una intervención como, por ejemplo, en tema de la ducha y digo, bueno, Juanito, que te vas a arrugar, ¿no? Bueno, es una manera de comentar la intervención sin realmente exponerlo, ¿no? Si ves que esto se repite, pues habrá que exponerlo. Luego, por ejemplo, en un equipo de colegio, pues quizás jugadoras o jugadores que, teniendo el mismo número de exámenes, no van a entrenar, ¿no? Yo creo que eso puede marcar también, claro, en un equipo de club, pues cada uno es un colegio distinto, pero en un colegio, que todos tienen el mismo número de exámenes, el mismo, o sea, al día siguiente del entrenamiento, bueno, pues eso es algo que se puede trabajar. Básicamente, aspectos prácticos que podemos darle una pensada a cómo actuaríamos y, bueno, que nos pueden servir de… Hay miles, ¿eh? Porque el tema del compañerismo es muy amplio. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, sobre todo que sirva, que nos ayude a reflexionar un poco y nos vemos con el siguiente valor, ¿eh? Venga, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias!